Una vez más nos encontramos en las instalaciones de Thomas Fuller Hemos recibido una Ford 350 con motor Nissan 175 caja original Diferencial de 600 con bajo 6 por 37 Esta caja Nissan 180 se cambia por decisión del propietario para mejorar su rendimiento Para mejorar su rendimiento por solicitud del propietario se le instalará una caja FS6406 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!